Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo que quiero, primero que todo me disculpo por toda la situación, ¿me necesitas el micrófono? Hay una bullaca impresionante. Yo igual ya les hablé y ahorita voy a seguir. Me disculpan, ahí fue un pase, fue algo imprevisto, igual también es bacano que nos crucemos con otros eventos y también eso es lo de que los hijos quieren encontrarse con algo y quedarse a digno tipo y algo aprende uno o algo escucha uno y escucha otras opiniones y etcétera, ¿listo? Entonces, igual también, pero hay que ver eso porque estamos a una hora y no logramos como siempre, para dejarlos ya con gloria y invitarlos a la próxima semana, el día martes vamos a estar en Calimbo de Mazuma, como todos los martes, con la inteligencia rompiendo paradigmas. Nos va a hablar Jaime Ángel, él es neuroorador en temas de trascendencia personal y conciencia social y el día jueves vamos para la Pascacia, los jueves nos estamos intercalando entre la Pascacia y el claustro, perdón, vamos para el claustro, sí, para el claustro con fama, aquí al otro lado de las torres, la persona es San Ignacio y va a hablar Mario Cárdenas que es un gran amigo de lo de hoy, es como la sexta charla que hay y él es un pornófilo rehabilitado y lector de cómics, entonces la charla se llama Perversiones secuenciales, breve historia del erotismo en el cómic, ese es el día jueves 19, repiten el claustro porque ahorita lo dije mal, ambas son a las siete de la noche como siempre, si no llega a traerlo que sea. Y bueno, también recordar que lo digo porque quiero y el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario y otro, el otro tarrito son calcomanías para que ustedes cojan, hay de varias porque nos encontramos en las que teníamos guardadas, entonces pueden escoger ahí, de las que hay viejas, que siempre cambiamos. Y bueno, ya sin más, Gloria Guerre, que pena contigo también, pero bueno, una apasionada de la Antigua Egipto y de Egipto como tal, con el conlegado histórico de la Antigua Egipto, muchas gracias y una cláusula para ti. Ella va a intentar sin micrófono de pronto, aunque yo ahorita todavía no hay mucha huya, pero bueno, podemos ir, ya abajo, ¿sí o qué? ¿Ya abajo? Sí, ya se raro. Ya se raro. Ella va a tratar y si en algún momento alguien escucha bien o gritané o lo que sea, ella puede coger el micrófono que va a estar aquí abierto, entonces ustedes le pueden decir, ¿listo? Sí, muy buenas noches para todos, muchísimas gracias por estar acá, por ser parte de este grupo de gente que yo puedo tomar este grupo de maestría en la presentación, hice mi maestría con lo que decía porque usted es de Madrid y son los en este momento sí, ah, usted va a coger sí ok no, quería decirles que muchísimas gracias pues por estar acá, me encanta que hubieran venido que les encante como me encanta a mí con esta civilización hice mi maestría en Egiptología Universitaria en la Universidad Copotreense de Madrid una experiencia bonita me gané una beca esto es la oportunidad de viajar muchísimo de hacer como una especie como de estudio y de reconocimiento no solamente de lo que era la cultura faraónica sino también de otras civilizaciones que espero que en otra oportunidad me inviten y les cuento y que les guste lo que les voy a a trabajar lo que vamos a ver hoy con toda la libertad más adelante cualquier pregunta que tengan con mucho gusto elegí para hoy este tema que es el legado histórico del Antiguo Egipto ¿por qué legado histórico? legado quiere decir la herencia o sea, cuál fue la herencia cultural que la civilización egipcia que el mundo faraónico dejó para quién para el mundo en general y muy especialmente para la cultura occidental ustedes saben muchos de ustedes y si no pues aquí lo vamos a recordar un poquito yo no soy una sabiduría que me lo sé todo no o sea, lo que yo aprendí lo que viví y mi experiencia se las voy a traer en una forma lo más ameno que se pueda porque la civilización egipcia tiene muchos elementos muchas áreas de las cuales se puede hablar y en una hora es poquito entonces traté como de sacar en esta charla como lo principal para que la podamos regustar para que podamos entender que muchas de las cosas que tenemos en Occidente no nos vinieron o sea tan directamente de los griegos sino que eso tuvo su trascendencia más allá que fue en compañía de los sabios faraones y esta cultura maravillosa que ellos retomaron mucho de ellos para unos desarrollos posteriores pero fue allá donde nació muchísimas cosas que vamos a ver pues más adelante entonces con esta pequeña presentación quiero primero iniciar muchos de ustedes porque de hecho en otras ocasiones me han preguntado eso es en dónde eso es dónde queda la gente no tiene ni media idea eso es en Europa eso es en Asia es en dónde en dónde les traen una vista para que nos ubiquemos un poquito en dónde queda nuestra nuestro Egipto hacia abajo hacia abajo perfecto Egipto como pueden ver ahí está en África queda en África está acá miren acá acá listo miren lo que es listo miren acá entonces está el norte del África miren que es el país de los primeritos casi que entrando al continente encuentra uno encuentra uno de África se limita por el norte aquí tenemos el mar Mediterráneo al oriente tenemos el mar Rojo no sé si se acuerdan por allá cuando nos enseñaron religión el papel tan importante del mar Rojo en esta civilización cuando realicen el mundo etcétera etcétera bueno por el sur tenemos a Sudán Sudán en la época faraónica no era Sudán era un país que ya desapareció que es el país de Nubia entonces ustedes más adelante si alguno de ustedes de pronto se mete por ahí ahí ganas se van a dar cuenta porque muchos de los faraones egipcios eran negros de una piel negrísima pero muy lindos la piel era muy negra y las mujeres eran también de piel negra pero con unas características muy especiales que eso es otro cuento pues que en otra ocasión les podemos contar muy interesante porque fue me tocó incluso viajar y fui a conocer esa a ver ese sitio que se llamaba Nubia donde existía esa población tan interesante con unas condiciones maravillosas por ejemplo muchachos les digo a todas las mujeres de unos cabellos por acá no no crees sino como ensortijados en esa piel negra con unos ojos azules todos hombres y mujeres azules y negros unos labios rojos y unos dientes blanquísimos estilizados y el perfil con un perfil griego las mujeres dicen pues eso pues maravilloso una cosa muy unas mujeres muy hermosas y los hombres también y tuve la gran ventana la gran alegría de que me tocó hacer el crucero por el Nilo y ellos me lo celebraron mi cumpleaños y me lo celebraron en ese crucero maravilloso una gente increíble la música que interpretaban era la música de la época de Jesús etcétera etcétera y acá al occidente tenemos al India entonces ya tienen una idea de lo que es este maravilloso país y en donde está ubicado les quedó muy claro que está en África pero si quiero que miren una cosita ahí acá en Egipto para este lado para este lado tenemos la península araica para este lado hay una zona acá donde estoy colocando el rumito está el Sinaí recuerda tantas tragedias y tanta historia que tiene esa parte del mundo para ese mismo lado tenemos a Siria que ustedes saben cómo está que jugó también un papel muy importante más adelante en los desarrollos de la civilización egipcia Gloria es importante aclarar que el mar rojo hacia la derecha es así sí, claro mira acá acá Egipto tiene esta parte en África y en el canal del Suez que es donde ha sido en la derecha esa parte de Egipto y en África perdón en África y en Asia gracias bueno entonces aquí tenemos un mapita que nos está mostrando algo muy interesante que hace parte bien importante de lo que fue la civilización egipcia que es el río Nilo es el río Nilo que lo tenemos acá viene desde el sur del país o sea arranca desde Sudán recuerden el mapa que les mostré arranca llega acá al Mediterráneo y en el Mediterráneo desemboca este río hace mordicios y no fuera por el río Nilo la civilización egipcia no existiría más adelante les contaré por qué es tan importante pues una de las razones porque de todas maneras es el río el principal río de allá la única fuente de agua que tiene y segundo porque pueden observar por ejemplo acá que anteriormente en época jaraónica este país estaba dividido en ciertas secciones está el Alto Nilo y en esta parte del Alto Nilo fue donde se desarrolló la mayor parte de lo que fueron los principales monumentos de Egipto y en la parte norte acá en esta parte norte tenemos este es el Deja del Nilo que es una zona muy próspera y con la capital antiguamente esta era la capital Memphis en la parte digamos más antigua de la civilización se desarrolló mucho en esta parte de Memphis y más adelante la capital pasó a ser Peras fueron las dos capitales que tuvo el Egipto jaraónica ahora voy a pasar a contarles algo bien interesante alguno de pronto con la imagen que tenemos acá reconoce esa imagen sabe de pronto quién es bueno esta imagen esta imagen es la imagen de Isis todos se han oído hablar en algún momento en la historia de Isis que Isis pertenece a todo lo que es la mitología egipcia porque se las traigo acá por una cosa bien importante porque como estamos hablando de legado uno de los legados que nos dejó la civilización egipcia fue el hecho de que las mujeres en el antiguo Egipto ellas amamantaban a sus hijos las mujeres de la clase de la clase digamos menos pobrecidas las mujeres pobres las mujeres del pueblo tenían a sus hijos y los amamantaban los amamantaban por varias razones una de las razones era que no querían que sus niños murieran de inanición porque en un momento en algún momento del año estos niños sufrían por la falta de alimento el Nilo tenía unas características muy especiales y esas características muy especiales obedecen a cómo los antiguos egipcios hacían la adaptación del tiempo la adaptación de los niños tenían el tiempo obedecía básicamente a cómo a los eventos que se daban en la época de de reinado de los faraones entonces no es como nosotros ahora que decimos en el año 2013 pasó tal tal cosa en el 2014 tal otra no ellos rechaban de una manera muy distinta a qué me refiero entonces estaba el rey en su reinado estaba reinando y ocurría algún acontecimiento entonces la fechación del acontecimiento se daba de la siguiente manera era de acuerdo a un día de un mes de una estación porque lo hacían así por la concepción religiosa que ellos tenían por su ideología religiosa era también por un factor bien importante bien importante que era por el tipo de calendario que ellos tenían entonces en las sociedades primitivas la primera sociedad egipcia tuvieron un calendario que era el calendario lunar luego este calendario lunar ya fue pasando el tiempo y tuvieron un calendario que era el calendario solar que era un calendario más exacto porque pasaron al calendario solar por una cosa bien y por cualquier que ahí nos viene a tomar importancia el Nilo porque ellos empezaron a darse cuenta que el Nilo tenía una crecida cada año más o menos como en una época muy establecida inicialmente entonces ¿qué hicieron? ellos empezaron a mirar esas crecidas y se dieron cuenta que el Nilo empezaba a crecer en el mes de mayo la crecida más alta estaba en el mes de septiembre esa crecida más o menos crecía más o menos 18 codos que es una medida que ellos tenían aquí equivalen los 18 codos 18 codos equivalen más o menos a 8 metros que es cuando la inundación subía subía más o menos a esa altura no podía ni ser más ni ser menos ¿por qué no? porque si se subía entonces había los canales los canales de irrigación lógicamente que se dañaban y si se bajaba pues también entonces venía a tener una escasez de alimentos porque cuando el río se crecía entonces ellos aprovechaban esos momentos de inundación de inundación del Nilo que se llamaba esa época de inundación se llamaba se llamaba la aquí les tengo el nombrecito porque yo me los puedo decir pero es mejor como verlo mírenlo acá este primer nombrecito que tenemos acá el Amjet ¿lo ven? Amjet ¿ves Amjet? era la inundación y correspondía a la primera estación la primera estación que tenían los egipcios era la Abjet Abjet que era la inundación en esa inundación salía un limo y unas sustancias muy, muy, muy muy buenas para que ellos pudieran cultivar la tierra luego cuando empezaban a sembrar la sembrada era la segunda estación que era la Peret así como suena y así se escribe Peret era la segunda estación y la tercera estación que era la de cosecha era la de chamón entonces eran tres estaciones ¿sí o no? cada estación duraba cuatro meses y cada mes tenía treinta días o sea que en total se dan cuenta ahí que surgieron los meses ¿sí o no? los doce meses y cada mes de treinta días ¿sí o no? entonces eran trescientos sesenta días ¿sí o no? entonces miren cómo desde allá vamos organizando lo que es el calendario que tenemos allá desde hace cuatro mil quinientos años ¿cómo les parece? o sea y entonces ya tenemos tenemos unas estaciones tenemos un año por como de trescientos sesenta días entonces ustedes digan bueno pero es que el año no tiene solo trescientos sesenta días el año tiene trescientos sesenta y cinco pues sí señores entonces esos cinco días ellos le adicionaron a ese año cinco días más y esos cinco días más los griegos le dieron un nombre pues cuando llegaron más adelante los griegos le dieron este nombre que aquí también se los escribí se llaman los epagómenos epagómenos los cinco días que completaron el año de trescientos sesenta y cinco días entonces ya tenemos un año de trescientos sesenta y cinco días ¿pero qué? ellos estaban preocupados ya tenían un año pero pensaban bueno el año tiene trescientos sesenta y cinco días pero la inundación se daba no en una fecha muy exacta empezaba en mayo sí pero podía ser a principio perdón a principio de mayo a mitad de mayo entonces encontraron una cosa maravillosa que es también herencia de ellos se dieron cuenta que cada más o menos cada determinado tiempo en una fecha muy exacta salía en el firmamento una estrella una estrella que le llamaron sirio y esa estrella salía antes de que saliera el sol salía esa estrella en el momento que esa estrella salía era fijo que la inundación y que el río se iba a crecer eso era exacto entonces a partir de ahí nació una cosa muy importante que fue la astronomía empezaron entonces ellos por esa estrellita que salió allá entonces que salía siempre en una fecha exacta y la fecha era 19 de julio entonces cada 365 días ellos celebraban el año nuevo y los celebraban el 19 de julio que era cuando salía sirio entonces miren que tan bonito y ahí tenemos como se conformó el calendario que ahora que ahora tenemos julio decían no decía eso y decían estaba estrella es julio si exactamente ellos miraban hacia arriba porque esa estrella salía por un sitio muy especial recuerdan en el mapa donde les mostré a menfis que era la primera capital que tuvo que tuvo el imperio entonces en esa primera capital por ese lado por el oriente salía esa estrella entonces cada que esa estrella salía ellos miraban que se había cumplido ya los 365 días y era exactica entonces como miraron esa exactitud empezaron ya también a hacer unos estudios astronómicos teniendo en cuenta que la estrella siempre o sea la inundación la inundación no era tan exacta era muy exacto matemático el hecho de que la estrellita de que la estrellita saliera ¿qué hay? las pirámides ahí las pirámides se tiene que ver algo con la estrella ah bueno eso lo vamos a ver entonces más adelantico sí porque es que la estrella es otro cuento que tiene sí ajá sí eso tiene eso tiene que ver mira en esta cultura hay tantos elementos y tantas cosas maravillosas increíbles que uno se queda aterrado y a uno o sea a uno cuando está estudiando a uno nadie le cuenta estas cosas y entonces esas cosas que no le cuentan que yo aprendí cuando fui allá era que había varias clases de desiertos ¿eh? vean cuando fui cuando estuve pues estudiando en fin me encontré que había un desierto que era el desierto de las harinas que por cierto se las traía se las traía que quería que la miraran que la tocaran porque la textura de esa arena no es como la arena nuestra es una arena dorada por el sol divina hagan de cuenta que ustedes tienen como cofio ¿se acuerdan? esa el cofio esa sustancia pues así toda rica pues que la la coge en la mano deliciosa para comer entonces esa arena tiene una textura más o menos así que se está el desierto de las arenas las arenas doradas hay otro desierto que es de arenas negra otro desierto de arenas rojas y el más impactante y maravilloso es el desierto de las arenas blancas hagan de cuenta azúcar 3x blanco 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 maravilloso en época pues que yo estudiaba en el colegio cuando me enseñaban los gramos nadie me dijo eso y cuando llegué a Egipto empecé pues a hacer como todos esos recorridos en lo que yo había estudiado tampoco nadie me dijo no nada cuando empezamos a hacer los recorridos por los diferentes lugares fue que me encontré con esta situación como tan linda entonces veníamos pues hablando de que Isis fue la la persona que inició en la metodología el hecho de amamantar entonces de ahí esta amamantada de Isis surge una cosa muy importante que retomada en la edad media como la figura de la Virgen María surge de acá de Isis amamantando a sus hijos entonces en esa época las madrizas las madrizas eran mujeres pues del pueblo que tenían sus hijos y los amamantaban pero muchas de ellas tenían un contrato firmaban un contrato era un oficio increíblemente maravilloso era un oficio de mucho orgullo en la civilización egipcia en ese mundo en ese imperio hablaba de que una mujer amamantaba a su hijo y entonces las mujeres esposas de los farágonos muchas veces no tenían forma de alimentar a sus hijos entonces hacían un contrato con estas mujeres del pueblo y para ellas ser un orgullo saber que iban a ser las madrizas y que iban a ser las mamás de crianza posiblemente de un faraón porque las llamaban cuando sus hijos estaban pequeños ellas se dedicaban a cuidarlos se dedicaban a amamantarlos entonces se creaban unos lazos afectivos muy fuertes entre el futuro faraón y estas madrizas acompañado de la madriza estaba también un personaje muy importante que eran los tutores que tenían los hijos de la familia más estudiantes igual que ahora pues las familias que pueden pagar un profesor o una persona que vaya a su casa pero en esa época quienes trabajaban al lado de los faraones que eran unos funcionarios muy importantes cuando cumplían determinada edad como por decir ya se pensionó entonces esa persona con sus conocimientos se encargaba de servir de tutor de maestro de consejero para esos niños que nacían en estas familias en estas familias tan importantes entonces como les digo esta parte de amamantar fue muy importante fue tan importante que les cuento que existen incluso hoy en día los libros de pediatría están basados en los escritos que dejaron los egipcios en sus papilos y en todos sus si todos los escritos que ellos dejaron hay gran parte del estudio que ellos hicieron acerca de la importancia de amamantar que no solamente era para evitar que los niños murieran de hambre sino que también era una situación que servía también como efectividad a la mujer y servía también para para que la sociedad en general le reconociera a la mujer como mujer que amamantaba el papel tan importante dentro de la sociedad porque en ese mundo faraónico la mujer fue muy importante obtuvo una cantidad digamos de privilegios muy importantes que más adelante pues nos vamos a ver bueno acá esta parte me encanta porque es la parte que tiene que ver con todo lo que es como la cosmética que tiene que ver como con el maquillaje y que de esta cosmética y de esto que les voy a contar tomaron gran parte ¿quiénes? los franceses la cosmética francesa y todos sus perfumes tienen una influencia enormemente grande en todos estos desarrollos de la civilización egipcia los egipcios hombres y mujeres eran amantes a la belleza les encantaba estar así calados bonitos bellos y bellos no importaba si era el faraón si era la esposa reina del faraón no no todos entonces por ejemplo los sacerdotes en ese mundo egipcio se rasuraban la cabeza se quitaban también se depilaban todas sus cejas se quitaban las pestañas y cualquier bellito que tuvieran en el cuerpo se lo quitaban ellos no se dejaban absolutamente nada pero entonces ese tipo por ejemplo de cosas que ellos hacían tenían dos funciones muy importantes uno o sea el maquillaje y toda la cosmética que les voy a contar dos funciones una que era la de embellecerse porque como les digo les encantaba de conducir lindos bellos y y dos porque también la cosmética cumplía una función medicinal preventiva ¿por qué medicinal y preventiva? porque como era un desierto entonces en el desierto se levanta mucho el polvo entonces el polvo el polvo se va pegando se va pegando a la piel y había mucho insecto entonces los insectos los podían picar también entonces el maquillaje que usaban por ejemplo en los ojos miren los ojos se hacían utilizaban una raya como en forma de pez y la hacían con diferentes elementos de la naturaleza que incluso vuelvo y digo los franceses se han valido mucho de todos esos elementos que eran por ejemplo hay una cosa muy importante que se llamaba col col era como una especie digámoslo así como ah vean todavía existe el col y ellos es una sustancia que ellos la mezclaban con incienso la mezclaban la mezclaban con perfume y una mujer increíble lo mezclaban con otra cosa le voy a decir mezclaba todo esto con el semen de los hombres con los que se acostaban esa mujer se llamó Cleopatra Cleopatra eso decía entonces imagínense que ella se maquillaba utilizando este col que le digo que es esta mezcla se la aplicaba en los ojos y utilizaba también para su cuerpo se bañaba los ejilzos todos utilizaban mucho así hacía los baños de leche entonces Cleopatra mezclaba también en esos baños de leche el semen de los amigos que tenía matroactones etc etc y se lo aplicaba en todo el cuerpo pero eso era como eran elementos de la cosmética y la belleza que ellos utilizaban utilizaban también mucho ¿cómo? 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 sí, sí ¿cómo? o sea la historia eso cuenta la historia pues yo no me estoy aquí intentando nada eso es lo que todavía nadie me cuenta pero la historia cuenta que eso pasaba la primera mujer en utilizar maquillaje para las uñas y para los pies de color rojo fue Cleopatra ella tenía un mejor dicho una cantidad de cosméticos y se preocupaba mucho por eso aparte de que era pues muy inteligente etc etc y la mujer que utilizó otro producto muy importante para colocarse por encima en esta parte del ojo por encima del ojo del párpado muy interesante fue como la pintura verde que la utilizó Nefertiti recuerda la Nefertiti que fue ella que fue la esposa de Gansés Gansés Segundo y esta señora mantenía un cuerpo espectacular que ellos se preocupaban también por mantener el cuerpo muy bien ella era una mujer con un cuerpo muy bien muy bien pues delineado a pesar de que tenía seis hijos pero se mantenía muy bien las elipsas en su generalidad mantenían muy muy se mantenían muy bien muy bien vestidas utilizaban las de clase digamos popular utilizaban colores claros y las mujeres de clase alta utilizaban ya unos colores más fuertes muy adornadas con sus anillos de oro macizo con sus pulseras etcétera etcétera aquí pueden ver el maquillaje que ellas utilizaban en los ojos ese azul es un color que es que lo vemos prácticamente en todo lo que tiene que ver con el maquillaje y con todas las imágenes que tenemos del antiguo egipcio acá tenemos estas son las pasillas de alabastro ahí está mal escrito el alabastro que es el alabastro y el alabastro es una una piedra que sacan de las carteras egipcias incluso todavía existen pero ellos los sacaban para hacer cerámicas para hacer instrumentos y muchos elementos para la belleza hay coquitas de alabastro tienen la ciencia de alabastro la hacían también de otros metales la hacían de madera y mantenían pues un grupo de vasijas muy importantes que los utilizaban no solamente para el maquillaje sino para le daban también otro uso y utilizaban aparte de todo esto utilizaban también el cepillito el cepillito para colorear los labios que fueron también las egipcias las primeras en todo el mundo en usar el lápiz labial también hacían una mezcla de oro con otros elementos y coloreaban sus labios sus labios rojos entonces miren que cantidad de cosas que tenemos de ese mundo egipcio maravilloso lo que les venía contando ahora aquí tenemos a nuestra Cleopatra séptima que fue una mujer increíblemente maravillosa que les contaba pues que era una mujer que se preocupaba mucho por su belleza por mantenerse linda era una mujer supremamente culta miren por ejemplo sus aretes que lo mismo que usamos ahora la forma sus collares de pronto los peinados se cambian un poquito pero igual lo que hacían muchos por ejemplo garabones al raparse la cabeza utilizaron también ellos fueron los primeros en utilizar la peluca viene también de ese mundo egipcio y de Tartiti que aquí la ven que les acabé también de hablar de ella esa imagen de ella se encuentra en el museo de Berlín hermosísima quienes han tenido la oportunidad de llegar hasta allá ven que yo creo que es la imagen representativa de la civilización egipcia bueno aquí tenemos algo bien importante a la izquierda tenemos un papiro que es una o sea un papiro no esa es una inscripción esa inscripción ustedes a que se les parece que pueden como ver ahí instrumentos quirúrgicos también a nivel de medicina tenemos también el legado egipcio desde el punto de vista de la medicina increíble los primeros en utilizar instrumentos quirúrgicos en hacer cirugías de cerebro de cráneo fueron los egipcios utilizaron todos estos elementos que como les digo que son parte de lo que tenemos hoy en día esta esa digamos esta estela pertenece a un templo egipcio en uno de los templos de Egipcio que es de Egipto que se llama el templo de Combo en una de sus paredes se encuentran estas estos instrumentos que llaman mucho la atención realmente la gente que va porque la gente no cree le parece imposible que tanta antigüedad un mundo tan antiguo una civilización como esa hubiera podido tener ya en esa época utilizar estos instrumentos de medicina y acá hacia la derecha tenemos también algo bien importante viene también del mundo egipcio que fueron los primeros oftalmólogos fueron los egipcios y uno de ellos es un rey que se llama Haserrat que vivió en el año 3000 fue el primer oftalmólogo que hubo en el mundo fue este señor y él tenía tenía pues una profesión muy que en esa época era muy que digo yo era muy valorada porque los egipcios se enfermaban muchísimo de los ojos porque se enfermaban muchísimo de los ojos por lo que les acabé de decir porque había mucho insecto y el polvo del desierto se levantaba entonces ellos sufrían demasiado entonces la oftalmología se desarrolló allá de una manera pues increíble había hay más o menos unos tres o cuatro documentos bien importantes donde hablan más o menos de cien recetas que había para poder curarse de los ojos entonces ellos utilizaron también el maquillaje de los ojos lo utilizaron también para eso para protegerse de las picaduras de moscos y para protegerse del polvo y fue un maquillaje de tipo también terapéutico no solamente para embellecerse sino de tipo terapéutico de tipo de prevención para todas esas situaciones de los ojos en este mismo escrito que les digo que son varios existen también muchísimas recetas acerca de la ginecología fueron también unos ginecólogos increíbles de la pediatría pues todo lo que ustedes quieran existen muchísimos escritos que hablan de esos avances del mundo egipcio bueno acá tenemos una cosa también que nos viene de ese mundo observen bien la imagen y creen que será eso exactamente ese juego ellos utilizaban muchos juegos este juego se llama el juego de Semen miren los teones miren lo que tenemos aquí desde esas de ese juego que ellos hacían que se jugaba según pues lo que he podido estudiar se jugaba parecido o casi igual a como se juega el ajedrez de hoy dice el ajedrez viene de esa época también y era un juego que permanentemente la sociedad egipcia lo jugaba no solamente era de la clase alta y lo utilizaba y lo utilizaba así como está ahí tenían una mesita colocaban el ajedrez como hoy lo hacemos entonces era un juego bien importante muy hiperdudo durante digamos toda la época faraórica se jugó este tipo de juego había otro juego también que se llamaba el juego de la serpiente que era un juego también de mesa que era como una serpiente enrollada y iba como en tres secciones y cada sección tenía un animal diferente entonces ellos se divertían mucho aparte de que se divertían mucho eran bailarines mucho muy bailarines especialmente eran sí porque los de ahora como que poco poco pero en esa época el baile era muy importante pero las mujeres las mujeres todas las mujeres desde muy corta edad de muy jóvenes tenían no diga tenían que aprender a bailar así no fuera para dedicarse digamos como profesional al baile porque había mujeres también que se dedicaban al baile como les decía yo las mujeres en el mundo egipcio realizaban miles de cosas eran mujeres que participaban en la administración que podían hacer negocios que podían también heredar y conseguir propiedades sin necesidad de que no se ha dado eso ya pues con los años cada uno pero en esos en ese mundo faraónico las mujeres tenían privilegios claro que también existían mujeres de la clase de pie más baja de pueblo pero aunque fueran mujeres de pueblo también hacían labores muy importantes como les digo el de amamantar el de ir también al campo a lo de las cosechas ellas cuando les quedaba un dinerito extra por venta de alimentos utilizaban también para para comprar sus propias cosas enriquecés etcétera etcétera bueno aquí tenemos algo bien importante pero bien importante que viene también como legado de ese monstruo que es el tratado de Kadesh que es el tratado de Kadesh el tratado de Kadesh surgió como resultado de una guerra que se dio entre el imperio egipcio y el imperio hitita ¿quiénes eran los hititas? los hititas fue un imperio que existió en lo que hoy se llama Turquía es muy cerquita a Egipto porque entraron en una batalla como el mundo hoy y el de siempre por fronteras por fronteras por tierras de los egipcios que iban a extender su territorio hacia esa parte de lo que como les digo hoy se llama Turquía y el imperio hitita que era el que venía en la época no lo permitió no que mentes se lanzaron a una batalla tremenda eso fue una batalla horrible y finalmente ¿qué decidimos? que ellos no podían continuar así entonces surge entre ellos este tratado que fue un tratado entre Rancel II con Hatusil que era el emperador de esa otra de esa otra sociedad entonces surge por primera vez un tratado de paz y hoy en día este tratado símbolo del primer movimiento para la paz perpetua adorna las paredes de la sede en Nueva York de las Naciones Unidas es el único tratado que todavía o sea perdura y que existe un tratado que sirvió para mantener la paz en ese Medio Oriente y es un tratado no solamente antiguo para ese mundo sino antiguo para el mundo en general porque fue el primer tratado y lo mejor de eso fue que después de que hicieron el tratado el rey Hatusil envió a su hija a Egipto y esa abonilla se casó con Rancel II y se convirtió en una de sus esposas entonces tuvieron una paz alrededor de más o menos 110 años paz perfecta el tratado tenía unos elementos bien importantes se los voy a resumir a resumir uno de los puntos del tratado era que no se iban a agredir nunca más que ese tratado de paz iba a ser duradero otro de los puntos era que iban a respetar las fronteras que nadie le iba a quitar terreno a ninguno de los dos otro de los puntos era que en el caso de que una sociedad que un reino que otro reino los atacara bien fuera al imperio egipcio o al imperio hitita el uno iba a hacer ayudar al otro iba a defender el otro entonces eso perduró durante 110 años sin ningún problema eso hizo que en ese tratado los arquitectos egipcios fueran a la casa real del pueblo hitita a firmar el tratado y a hacer una cosa muy importante a que las relaciones comerciales entre ambos imperios que eran los imperios más poderosos de la época se dieran unas muy buenas relaciones comerciales y a partir de ahí surgió una cosa bien importante que fue que ellos le permitieron al pueblo de Egipto entrar a partir de miedo entrar salir de la época de bronce ese fue un factor muy importante para que se cambiara pues ya a otra época o sea que este tratado este tratado se hizo en el año 1259 antes de cristo y en el año 1200 antes de cristo fue mitita lastimosamente desapareció por muchas razones que hoy día les contaré y para entrar a formar parte ya como en ese mundo de algo que se llama los países del mar que es también otro cuento largo bien interesante aquí tenemos los dos reyes los dos personajes del mundo poderoso de los hititas que se llama Hatusi tercero que era del imperio hitita y tenemos entonces segundo de Egipto acá les venía contando también ahora como tenemos también las mujeres egipcias muy bien arregladas muy organizadas y para este lado tenemos las danzas que ellas realizaban por ejemplo y arriba tenemos una egipcia interpretando un instrumento musical que se llamaba el citro ese instrumento que ella está tocando como ellas bailaban o sea las bailarinas eran mujeres que solamente cubrían la parte de abajo y acá para el día estaban desnudas así realizaban el baile pero pues no era con la convocación de pronto que uno piensa hoy en día que voy a haría no no eso era normal y se realizaba se realizaba como un acto pues bonito como les decía ahora ellas desde muy pequeñas empezaban a bailar así no fueran mujeres que estuvieran dedicadas solamente a la danza bueno este es un agotico de los templos milenarios en uno de los viajes a Egipto en esta en este sitio ya como de la charla venimos también a hablar de la importancia que tuvieron los egipcios con sus construcciones monumentales eso si es una cosa pues así ¿quién es? Dios mío Dios mío sí eso es el agotico sin ver son construcciones que incluso bueno aquí perdón en estos templos o sea lo que encontramos en estos templos muchas veces lo dejo a uno sinceramente con la boca abierta como una civilización de estas que existió hace tantos años pudo tener una ingeniería y unos ingenieros y unos arquitectos con unos desarrollos tan importantes a los ingenieros no van a les caen las casas los edificios y tenemos y tenemos estas construcciones de más de cuatro mil años todavía de pie pero por Dios esto nunca se ha creído ¿cómo les construyeron? ¿qué le echaron? ¿qué les pusieron? pero ahí están ahí están pues como algo testimonio de que los otros egipcios vamos a perdurar por siempre y efectivamente ahí están ahí están ellos no han muerto ahí los tenemos y durante todos estos años estos miles de años ahí está dándonos la cara y dicen aquí estamos aquí estamos de hecho cuando yo estuve allí y me acerqué por ejemplo a la a la pirámide que vos me habían contado que eso era pues muy impactante yo pensaba que que eso era como un cuento eso debe ser el cuento chino cuando llegué y me paré y entré a la pirámide efectivamente yo sentí un correntazo yo sentí algo muy raro yo sentí algo horrible y encontré que dentro de la pirámide había un ratoncito que no habían dejado nunca salir y el ratoncito tenía tres mil años o sea tres mil años estaba en la torre y otros ya van a poner no, no, no no, no esto es clara evidencia de que la energía que se maneja dentro de las pirámides es tan grande que pudo mantener el ratoncito en esas condiciones entonces les decía pues que estos templos son templos realmente de un gran valor y el que acabamos de ver es la construcción del templo del templo anterior que es el templo de Auximbein que se inició aproximadamente en su construcción en el año 1284 a.C. y duró unos 20 años hasta el año 1264 a.C. ese templo esos templos cuando la construcción de la la represa de Azoam esos templos tuvieron que sacar de ahí ¿por qué? porque pasaba el río Nilo ahí se quita entonces eso se inundaba entonces los templos estaban corriendo el riesgo de que el río en las que decía lo destruyera se lo llevara lo deteriorara te imaginé los arquitectos ingenieros hicieron una obra maravillosa subieron esos corrieron esos templos haga de cuenta como si fueran unos de cabezas unos de cabezas y los subieron más o menos 25 metros hacia arriba y allá los volvieron ubicar yo me fui a la parte del templo y dicen ellos ¿cómo hicieron esto? pues a ver para poderlos tener en pie ellos ponieron sacaron un montón como de ¿qué les diría yo? como de digamos no tiras pero eso no era tiras pero para llamarlo de alguna manera para poderlos sostener en pie y los templos realmente se sostuvieron y están todavía ahí que son unos templos realmente muy importantes y son unos templos que dan fe a todo el mundo de lo que es la grandeza de ese interior en la parte arquitectónica en la parte de diseño los templos por dentro tienen cosas maravillosas como son por ejemplo los jeroglíficos que los jeroglíficos es otra de las maravillas de ese mundo los jeroglíficos fueron escritos por los esquivas de esa época esquivas sacerdotes ellos los hacían sobre la piedra y han perdurado o sea lo que sabemos ahora del mundo ejército lo sabemos precisamente por todos los escritos por todo lo que ellos dejaron algunas cosas están hechas en piedra otras sobre madera hay esculturas muchas esculturas y lo majestuoso de esto son las dimensiones porque tanto las esculturas como los templos son demasiado 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 grandes y dicen pero esta gente como hizo o sea que escalera que escalera cogieron que se montaron para poder hacer una construcción de este tipo miren acá tenemos pues el templo es un templo enorme enorme visitado pues llega gente de todo el mundo a desecar estos maravillosos templos aquí tenemos en este templo de Congo que está dedicado al dios Sobek ah listo tranquilo este templo que está dedicado al dios Sobek los ejes tienen otros dioses y uno de esos es el dios Sobek que es el dios de la personalidad el dios del creador del mundo en la parte norte de este templo tenemos a este dios y en la parte sur tenemos a Orus que es otro de nuestros personajes de esta mitología y en este templo es donde aparece en uno de esos muros lo que yo les mostré ahorita que eran unos digamos unos escritos y unas imágenes de los instrumentos quirúrgicos que utilizaban es en este templo donde se encuentran aquí está el mismo templo también dedicado a la parte de los ciudadanos este es otro de los templos pero en otra zona que es en Epo es un templo dedicado también a esta divinidad estos templos de esta zona son templos muy importantes y Homero Homero el griego hablaba de que ese sitio era el templo de las cien puertas porque casi todos los templos que existen tienen grandes gigantescas puertas entonces lo llamó Homero los templos de las cien puertas bueno en Luzor dice que Luzor forma parte de la antigua ciudad de Tebas recuerda que al principio dije que Tebas que estaba por allá al sur había sido la última capital que tuvo el imperio egipcio denominada por Homero también ciudad de las cien puertas por las numerosas puertas en sus murallas los hombres la llamaron Anxur ciudad de los panasios por sus servidos edificios tomados como panasios bueno como para no demorarme mucho aquí rápidamente les voy a contar que aquí en Luzor tenemos los grandes templos del antiguo Egipto que es el templo de Luzor y el recalmado y en ese lugar está está lo que es acá el valle de los reyes y el valle de las reinas para mí yo pienso que lo más hermoso lo más hermoso que hay en Egipto el valle de los reyes fue el ciclo que seleccionaron finalmente los últimos faraones para hacer sus tumbas recuerden que las tumbas no las hacían ellos las tumbas eran realizadas por unos ingenieros por otro personal que había capacitado y por unas personas que vivían los trabajadores que vivían en la ciudad que se llama Teire y Medina de ese sitio de esa ciudad vivían los trabajadores que construyeron los templos hemos encontrado cantidad de elementos y cantidad de cosas que nos hablan de lo que fue la vida en Egipto o sea es donde más material arqueológico y donde más material se ha encontrado Teire y Medina Teire y Medina así se en época parábrica así se llamaba el lugar ajá bueno entonces en este sitio se enterraban a los paráboles y a las mujeres también que tenían mucha prestancia en la época en el Valle de los Reyes está enterrada una mujer muy importante demasiado importante para el mundo para el mundo para el mundo para el mundo que se llamaba Hachexu y ese templo ya es una cosa de locos porque es maravilloso aquí para el mundo acá miren el templo el templo está empotrado en toda la arena imagínense la obra de ingeniería tan teradas que tuvieron ellos que hacer para empotrar ese templo el templo tiene unos corredores inmensos y está empotrado es un templo pues que tiene como he dicho allí una de las asistentes asiente con la cabeza me imagino que ya estuvo allá y se dio cuenta que eso es una cosa de locos maravilloso acá mira aquí lo tenemos ya comandante cerca también el templo de Hachexu y hablamos también de las pirámides las pirámides inicialmente en la sociedad primitiva egipcia a los barabones los enterraban en las pirámides pero la pirámide inicial las pirámides inicialmente no fueron así fueron barbajitas como decir fueron más o menos hasta acá como se llamaban eso se llamaba la mastaba la mastaba la mastaba ahí enterraban a los primeros faraones los de las primeras dinastías con el tiempo con la mentalidad que ellos tenían que iban a llegar a la otra vida y que allá iban a vivir entonces sus construcciones obedecen a esa ideología que ellos tenían entonces las construcciones fueron aumentando se fueron volviendo cada vez más grandes y tenemos acá las pirámides que obedecen a esa conserción que tuvieron esos primeros faraones de alcanzar las alturas y pensar que mientras más eran sus construcciones más cerca estaban de la divinidad ahí tenemos estas tres pirámides que todavía se conservan en el antiguo Egipto esta parte acá esta parte estaba cubierta de oro imagínate como se ve donde eran todas blancas todas blancas y en la parte superior cubierta de oro la espinja la espinja es una monumental estatua que se encuentra en la vera occidental de Nilo unos 20 kilómetros al sueste del centro de Caer entonces el hitólogo estima que fue escondida en el siglo 26 antes de Cristo y se habla de que esa pirámide es de lo más antiguo que hay parece más antiguo que las primas pirámides y cuenta la historia que en ese sitio durmió un personaje muy importante en la historia que fue Tunosis III tras una batalla ya cansado llegó a dormir y se acostó al lado de la esfinge ya se les paso se acostó al lado de la esfinge la esfinge es esta se acostó acá a dormir por cansado que estaba les cuenta la historia que la esfinge en el sueño le habló y digo si tú despejas toda la arena que hay a mi alrededor te voy a convertir en el rey de Egipto efectivamente él empezó porque estaba llena y ya en esa época ya las arenas habían cubierto gran parte de lo que era la esfinge despejó y según cuenta la historia efectivamente se convirtió en parado dicen también no se sabe como es tan antigua parece que debajo de ella debajo de ella hay todavía resímos de agua porque antes de que Egipto se convirtiera en el desierto que es fue un océano un mar de hecho uno camina por el desierto y encuentra en otra ocasión extraer conchilitas y cosas y de eso recuerdo que ustedes en algún momento de la historia fue agua y efectivamente así fue otra parte bien importante es Alejandría una ciudad maravillosa una ciudad increíble allí encontramos la maravillosa biblioteca una biblioteca que tiene grandes salas de lectura tiene un museo museo de ciencias de caligrafía en esta biblioteca en el antiguo Egipto llegaron personajes muy importantes demasiado importantes quienes llegaron allí llegó y eso fue el Papa Platón llegó allá el Papa Platón fue un señor que estuvo digamos entre comillas como de alcalde tenía una como un sitio donde gobernaba esos sitios digamos como de las ciudades las alcaldías tenían el nombre de nomos entonces él tenía un nomo que estaba pues en ese lugar y permanentemente tengo entendido que tres veces de la semana iban a este lugar y allá empezaban a hablar y de este sitio en Alejandría surgió una cosa muy importante también para nosotros que fue la democracia la democracia no saben que la democracia es el gil que es griega que nació de Atenas sí pero ellos la retomaron fue de allá del mundo egipcio y lo mismo digamos como todo lo que tiene que ver con la centralización de las ciudades etcétera vino de este lugar aquí tenemos aquí tenemos la biblioteca ya reconstruida esa biblioteca fue quebrada es una biblioteca hermosísima hermosísima aquí tenemos como la entrada de la biblioteca y como todos los alrededores bueno muchas gracias hay muchas gracias muchas gracias una pregunta alguien quiere preguntar algo con mucho gusto te gustó bueno, listo bueno, a ustedes, muchas gracias por haber venido muy queridos, espero que Andrés en otro momento me invite a contarle unas cositas de favorito porque uno quiere ah, sí ah, bueno me gustaría que abriéramos otro espacio claro para cerrar que ya estaba presionando la gente de la banda que viene, invitamos este martes el 17, estamos en camión en el poblado va a estar hablando Jaime Ángel y se llama la inteligencia de rompiendo paradigmas y el día jueves volvemos al centro al claustro con fama con Mario Cárdenas y perversiones secuenciales entrevista de el erotismo en el cómic también voy la puñepe de la pascacia hoy hay un concepto de roca alternativa y son dos grupos MOA y de MOA hay un coro de 15.000 pesos que el servicio tiene que dar muchas gracias si alguien le llegó el terreno que va a estar por ahí y gracias a mi noche y gracias a las noches y un saludo para ella para ella es una feliz gracias 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 gracias